Este fin de semana llega la tercera jornada de la División de Honor Juvenil, en donde se espera ver el primer pleno de victorias para nuestros representantes en esta temporada. El Orientación Marítima viene precedido de un buen encuentro ante el San Pedro Martín, que le llevó a conseguir la victoria por dos tantos a uno. Los de Basilio Coco viajan para enfrentarse al guía. El equipo de Gran Canaria viene de un inicio de temporada irregular, ganando su primer partido en casa ante la Estrella y perdiendo en la última jornada por dos tantos a cero ante el Huracán. Sin duda será un complicado rival para los de la Destila, que tendrán que desarrollar su mejor fútbol si quieren llevarse a algún punto para su casillero. El encuentro será en la jornada de este sábado a partir de las dos y media de la mañana en el campo Octavio Esteve de Gran Canaria. El Taiche, por su parte, continúa con su cuesta arriba de inicio de temporada y es que el calendario no le da un respiro a los de Carmelo Hernández. Después de haberse enfrentado en la primera jornada al Tenerife y al Estrella, dos de los firmes candidatos a estar en la zona alta de la clasificación, les llega la visita este fin de semana del Huracán, otro equipo confesionado para estar la próxima temporada disputando la Copa del Rey. Los conejeros, que han sido muy luchadores en los primeros compromisos ligueros, aún no han estrenado su casillero de puntos. Quizás este fin de semana llegue la primera victoria en casa. El partido será a las 12 de la mañana de este sábado en el municipal de Taiche.